Kunz adora a Dalí, tanto que esta langosta es un homenaje a él, porque el pintor de figueras, al que conoció Nueva York, fue una figura clave en su vida. Cuando le conoces sientes que es el día más importante de tu vida. Hoy ha presentado en Bilbao la retrospectiva más grande que se ha hecho de su obra. Michael Jackson y Bubbles, Hulk, Popeye o estas poses con su ex, Chicholina. Claro que la estrella es Pupi, la única obra que ya estaba en el Guggenheim y que ya es un símbolo de la ciudad. Cuando veo a Pupi fuera, espero que el público tenga la idea de que está participando en un festival. Sus obras son tan reconocibles que ha perdido varias demandas por plagio. Plagio que él niega. Los derechos de copyright cambian y evolucionan en cada comunidad. Sus ideas las materializan 160 personas que trabajan para él. Toda una fábrica de arte muy bollante. Esta pieza le convirtió en el artista vivo más caro del mundo. Por ella se pagaron más de 52 millones de euros. Es muy fácil verlo de manera superficial y decir, el arte tiene que ver con el dinero. Y eso que para sacar adelante su obra, llegó a trabajar de broker en Wall Street.